Presión positiva y negativa Si Esa que es presión que No me hagas quedar mal Inhalar que es Inhalar Negativa y negativa Si Exhalar es positivo Perfecto Vámonos Perfecto vámonos Ok de adentro Están cenando Vámonos Ok, ok Todos firmaron, son entradas Everybody sign in License, everything, paperwork permits Ok Ya que van cerca de las máquinas Ya está bien compuesto ahí Ok, hay que humedecer esa sección Hay que humedecer La mezcla de agua Más un humectante de superficie ¿Cómo dijimos que se llamaba? Agua humedada Estamos utilizando agua humedada Para humedecer los materiales Contienen asbestos Y no vamos a remover los materiales Hasta que nos aseguremos que estén completamente húmedos Si por alguna razón Ustedes están humedeciendo una sección Del panel donde se va a remover Y luego tienen que ir a hacer otro trabajo Cuando regresen Si miran que está seco Hay que volver a humedecer Antes de que comencemos a raspar Ok Before we do the removal We have to make sure that it's adequately wet Ok If for some reason You have applied water Amending water And then you have to do something different There's another task you have to do Whenever you come back You always check Make sure that it's adequately wet Before you do the removal Ok Vamos a hacer una prueba Para saber si está adecuadamente húmedo Antes de que removamos completamente el material Queremos cortar unas Queremos remover un poquito En la espátula Remueva muy poco Muy poco del material Que le caiga en la mano Ok Exactamente así Traigalo Lo va a poner sobre la lámpara Lo va a presionar Pésamelo Fue demasiado poco Pero no importa Lo que va a hacer es esto Hacer esto así Si se miran Polvos Si se miran Este Fibras visibles Emisión visible No está Adecuadamente húmedo No se tiene que mirar Nada de emisión visible Cuando hacemos eso Cerca de la lámpara Entonces hay que ponerle más agua Hay que ponerle más agua Porque no está Adecuadamente húmedo ¿Cómo se mira Ricardo? Señoras acuérdense de su pelo Siempre bien cubierto Ya una vez que vayan a un trabajo De verdad Porque si Si no se cubren bien su pelo Si no se cubren Se le va a dañar su pelo Y no importa que usted Este Tenga Salón de belleza Le va a costar Le va a costar Ahí arreglarse su pelo Ok Vamos a hacer la prueba otra vez A ver si ya está Adecuadamente húmedo Permítame Ya no se mira De visión visible Más aparte En los dedos Queda esa Esa sensación De que el material Ya está húmedo Se siente Solamente no se mira Sino que también Se siente de que el material Es lo que dice Ok Ya está húmedo Entonces vamos a comenzar A remover Le quedo allí Bien cerquita Vamos a remueva A la misma vez A la misma vez Hay que estar humedeciendo Ya está suficientemente húmedo Que caiga directamente Hasta el suelo O mar No hay problema A la misma vez Este Luis Hay que estar humedeciendo El ambiente El ambiente Luis El aire El aire Así el ambiente Ya Ya Si Se tiene que trabajar La escalera Y en la hora Cuando se va a trabajar Adelante Si Siempre adelante Si Se mueve un poquito La escalera Hacia atrás Omar Por favor Un poquito Para que no caiga Directamente el material Sobre tu escalera Ahí estamos bien Ok Ahí está removiendo Ya en un trabajo real Mientras un grupo de personas Está haciendo el removido Un grupo de personas abajo Va a estar limpiando Si Hay que estar limpiando constantemente No No es Este Aceptable De que se deje el material En el suelo Amante No Se utilizan Squishes Se utilizan Squishes Ahorita no lo vamos a hacer Este A Miguel Yo sé que traes ganas De trabajar Oh La luz Estaba Está calientita Si Si Pero no lo vamos a hacer Ahorita A ver Norma quiere Norma quiere Subirse Allá A la escalera Que es Su Dijimos que la escalera No tuvo Cuidado 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 No 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 Bájese Si no alcanzo No alcanzo Ah, pero no, no, no puede subirse, despedida, la máscara, la máscara norma también se te está, no sé si es porque es muy grande, pero quiere decir que posiblemente está muy flojo acá y muy apretada esta parte. El agua es al ambiente, se supone que arriba ya está húmedo, entonces agua al ambiente solamente. La ley de Nietzsche dice que si ustedes se están removiendo a más de 50 pies de altura, no pueden dejar caer el material así, pero esto obvio es menos de 50 pies de altura, solo podemos dejar, hay como no sé, 9, 10, 10, ya, se tiene que embolsar arriba. Buscamos la forma de acapararlo, como en andamios, todo esto, ya, y a través de conductos, buscamos la forma. Igual siempre, si lo puedes ir colectando a la misma vez, mucho mejor. ¿Tiene la vuelta así? Sí, ya. ¿Cómo sería el removío al final? El removío al final es cuando ya detallaste, es que ya has detallado, ahorita es el removío completo, el removío inicial. ¿Mande? El final, ya después de que limpiases todo esto, vas a juntar todo el material que está en el suelo, bueno, lo vas juntando a medida que vas trabajando, sacas todas las bolsas y regresas otra vez al punto donde iniciaste. Regresas, regresas al punto donde iniciaste y vas a detallar, que quede completamente limpio. Se utiliza desde estropajos, cepillos, trapos, lo que sea necesario, espátulas, si es necesario, lo que sea necesario. Cada superficie va a ser diferente. No todas las superficies son iguales. He's talking about the growth removal and final cleanup. The difference between the growth and final. Growth, you use your scrapers. To do the growth final, you use between wire brush, nylon brush, scraps, drags, everything. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Vamos a limpiar eso que está ahí en la parte de abajo y a ponerlo en la bolsa. Pusimos un plástico en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer con ese plástico que lo vamos a envolver de las cuatro partes. Ricardo. De las cuatro partes, asegúrense que de las cuatro diferentes partes, de las cuatro diferentes partes, lo doblan. No lo hagan bola, doblenlo, por favor. No lo hagan bola, no. La bolsa tiene que estar afuera del plástico, no. Ya. Se dobla bien todo eso. Y va a ir dentro de la bolsa. Y vamos a hacerle ya. Va dentro de la bolsa y vamos a hacerle el famoso cuello de ganso. O ya aunque sea de gallina, no importa. Sáquenle el aire a esa bolsa. Hay que sacarle el aire a esa bolsa. Ok, así está bien. Oscar. A la cinta, Luis, no le des mucha correa a la cinta. Mucha cuerda, porque no aprieta, tienes que aprieta. Esa bolsa se van colocando cerca de su área de descargue. Que en este caso, este es el área de descargue. Allí las dejamos, no afuera. Allí, exactamente. Allí donde está. Allí donde está. Ya cuando estemos listos para sacar bolsas, vamos a hacer una cadena humana. Y vamos a sacar bolsas donde una persona va a estar deteniendo la primera bolsa. Entra la, perdón, la segunda bolsa. Entra la primera bolsa dentro de la segunda bolsa. Se la pasa a otra persona. Otra persona le va a hacer el twist a la bolsa. Y la otra persona le va a hacer el cuello de ganso. Y así se van sacando. Este, al final, como quiera, se recomienda que la bolsa se limpie por fuera. La segunda bolsa se limpie con trapos húmedos. Queremos limpiar que no lleve ningún escombro en la parte de afuera de la segunda bolsa. Ok? While we're doing the bag out, we create some kind of a human change. It's going to be one man holding the bag, the double bag. One person putting the single bag into the double bag. The next person is going to do the twist and the goose neck. And it's going to pass the bag to the next person. The next person has to make sure that before you leave your bag, the work area, and pass it to the outside team, you do some wet wipe. Clean the bag from the outside. Make sure that the outside is clean. Ok? Son dos grupos de personas. Son dos equipos. El que está adentro, el equipo de adentro siempre va a ser adentro. El equipo de afuera siempre va a estar afuera. Ni los que están adentro pueden salir a través de esa área, del área de descargue. Ni los que están afuera pueden entrar a través del área de descargue. And either one, either the inside or the outside team can go in or out through the wastewater out. If you need to go in, you have to go through the decontamination unit. If you need to go out to the work area, you have to go through the decontamination unit. El equipo de afuera se recomienda que también esté usando un equipo de protección. Un traje y una máscara, aunque sea encima de su ropa, como lo están haciendo ahorita ustedes. El equipo de afuera. Se recomienda que ese traje, esa máscara sea un poco diferente a lo que ustedes están usando adentro para que no se confunda y no crean que es una persona que está entrando y saliendo. Si hay un traje de otro color, azul u otro color, usar ese tipo de traje. Esa es la de la mesa. Exactamente, ya. Ok. Y esa es la de la raya, póngase la raya, ok. Póngase la de Puebla. Esto. Ok, este es el removido completo. Vamos ahora a hacer el removido final, que es detallar de forma de que quede completamente limpio para prepararnos a inspección. Vamos a hacerlo con la... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Fail! ¡Crossed out! ¡No manches! Ok. Ahí hay unos cepillos de nylon. Vamos a poner otra vez la escalera en el mismo lugar. Ok, ¿mande? Sí, se puede hacer eso. Ya no hay más plásticos. Así lo vamos a hacer. Ya lo vamos a limpiar. Sí. Sí, señor. Con el cepillo. A limpiar con el cepillo. ¡No manches!